Brr Maneway Gleazy Gang Moneyway Suss Gang Dime ahí Dreezy Hellcat Yeah I ski on a bitch No cap Got the clock It means bitch En el putero todas las pacas son de mil En el putero todas las pacas son de cien mil Yeah Hellcat I'm a ski on yo bitch Snokin' up Big trees in this bitch En el putero todas las pacas son de mil Y la Iwago son como trescientos mil Hey yo he visto la movie de to' mis diablos Con el Benz pull up en el Lamborghini Diablo Highest fuck Perky quien fumando con Eladio De booby tras to' las putas se van pa'l Mario Y necesito más putero en Puerto Rico Ya los que están los estamos haciendo ricos I bloated back to' los chavos que trafico Te hago el Gleazy Wapero con el micro I'm a Batman Gangsta en el hecke como Batman Rap style smoking on apps como un rata Y ese culo factura con mis canciones Sin el máster ella le sacan millones No era un demon porque nos ven prendido Aquí te pago el cuerpo y fijo por ti doy tiro El cuello bajo ciro la tanteca como esquiros Dos de partes brillan flow traqueto pero fino Bitch Hellcat I'm a ski on yo bitch Snokin' up Smig trees in this bitch En el putero todas las pacas son de mil Y la Iwago son como trescientos mil Hellcat Yeah I ski on a bitch No cap No cap Got the clock Acabo de tirar un shot y empezó de a uno Me dice tú eres un salvaje como 21 Si te gustan las mujeres pues entonces yo me uno Booty grande tú jugabas volleyball division uno Damn Pome el culo va en la cara a como riquicho Pega to' mis temas estoy que la pongo en espliche Cuando me perrea siente algo no me glitchy Saca me combaba todas las balas de mi blicky And I ski on yo bitch Quería teta hecha so I put some d's on that bitch Getting beef Niggas better put some cheese on that bitch Man from tío ese cabrón ahora He's in the ditch Hellcat Yeah I ski on a bitch No cap Got the clock It means bitch En el putero todas las pacas son de mil En el putero todas las pacas son mil Yeah Hellcat I'm a ski on yo bitch Smokin' up Smig trees in this bitch En el putero todas las pacas son de mil Mil